Fases de la desescalada en el vellón, coronavirus en el país, el país. Estas son las actividades que están permitidas en la actual fase de la desescalada. Solo se permiten los desplazamientos por motivos de fuerza mayor, como al lugar de trabajo, a un centro sanitario, a comprar alimentos, al banco y cuidar de personas vulnerables o dependientes. Si no convive, pueden viajar dos personas por cada fila de asientos, siempre que utilicen mascarilla y respeten la máxima distancia posible entre ellos. En el caso de los coches, nada añade la norma a las restricciones en vehículos particulares. En el caso de las motos de dos plazas, dice que, además del casco integral o la mascarilla, tanto el conductor como el pasajero están obligados a llevar guantes. Se permite el uso deportivo de aparatos sin motor de forma individual como actividad física. Solo podrá acceder una persona a la aeronave para realizar estas actividades. No se puede navegar por ocio, salvo en embarcaciones sin motor de forma individual como actividad física. Solo podrá acceder una persona a la embarcación para realizar estas actividades. Pero en el caso de las actividades permitidas, el uso de mascarilla es obligatorio en espacios públicos, sean cerrados o al aire libre, siempre que sea imposible mantener la separación de dos metros entre personas. Su utilización no es obligatoria para menores de 6 años, personas con dificultades respiratorias u otras enfermedades que puedan agravarse por la mascarilla, personas con discapacidad o alteraciones de la conducta que impidan su uso o por cualquier otra causa de fuerza mayor o necesidad. El espacio de recogida y pago debe garantizar la distancia de seguridad y, si esto no es posible, debe contar con mamparas o mostradores. También se permite la recogida de pedidos desde el vehículo para aquellos establecimientos que presten este servicio. En los pueblos de menos Delaware 10001 habitantes, los restaurantes y cafeterías pueden retomar su actividad en el interior del local con servicio en mesa, cumpliendo la distancia de seguridad de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.